El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, afirma que los políticos deberían ser los primeros en vacunarse. Si mi opinión vale, creo que habría que vacunar a ciertos cargos que son fundamentales en la estructura del Estado. Es fundamental vacunar a la dirección de un hospital o a un gobierno, porque es la estructura básica del Estado. ¿Se refiere al gobierno central? Y al autonómico también, porque hay que proteger a las estructuras del Estado y a la dirección política del momento. Señor Núñez, no entendemos y no estamos de acuerdo cómo usted hoy en el diario de la ABC en su entrevista puede defender que determinados políticos sean vacunados antes, al mismo tiempo que su portavoz de Ciudad Real critique que el director del hospital o el jefe de enfermería sea vacunado al mismo tiempo que el resto de sus compañeros, que el resto de profesionales sanitarios. Porque se trata precisamente de lo contrario, señor Núñez. Se trata de los políticos que, como usted o como yo, o como la señora Núñez o el señor Pedro Sánchez, nos vacunemos justo cuando nos corresponde, según el grupo de riesgo en el que nos encontremos. Y que los profesionales sanitarios, desde el primero hasta el último, sea un enfermero, una enfermera o sea un director de un hospital, se vacunen precisamente al mismo tiempo. Porque no solo se trata de su salud, señor Núñez, se trata también de proteger a los pacientes que están ingresados en ese hospital. Por lo tanto, lo que le pedimos es algo que se nos ha negado desde el principio. Es que trabajemos con unidad, con lealtad y con sensatez. Le pedimos que ejerza por una vez, aunque sea con la esperanza que vivimos todos gracias al proceso de vacunación, sensatez, lealtad y criterio.